Para que tú seas manipulado con nuestra música Estas son nuestras noches En el Museo de la Línea Con el poder de las sordanesas Acabo de nuestro DJ residente DJ O'Connor DJ O'Connor La máquina de esta lista El fruto está que abre México, México, México A la máxima diversión Perfecto Welcome Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos A ver, me van a regalar un aplauso bien fuerte A todos los que ya están